Buenas tardes y bienvenidos paisanos y paisanas linarenses, amigos y amigas. Bienvenidos también a los que en estas fechas visitáis esta preciosa ciudad para asistir a la feria y fiesta de San Agustín 2024. Desde que me comunicasteis que sería el pregonero de estas fiestas he intentado sintetizar todo lo que querría decir en un día como este, imaginaos. Ante todo quiero agradecer a Aussie y su equipo del ayuntamiento por supuestísimo que hayan contado conmigo para dar el pistoletazo de salida a estas fiestas que yo recuerdo con tanto cariño y con tanto anhelo. Linares, pueblo minero de plomo y plata, rodeada de infinidad de olivos que protegen con recelo esta preciosa ciudad, su gente y sus costumbres. Sería imposible citar a todas las personalidades relevantes en diferentes ámbitos que han nacido en esta ciudad, Andrés Segovia, Rafael, Carmen Linares y muchos otros. Talento linarensa raudales repartido alrededor del mundo. Es un orgullo tremendo para mí como linarense poder estar aquí hoy y dar este pregón en mi tierra, esa que me acompaña a cada paso y cada día recuerdo. Me creo un absoluto privilegiado de ser linarense y llevar mi ciudad por bandera allá donde voy. Linares es sin duda mi punto de partida, mis raíces y hacerles sentir a mi paisano orgulloso de mis logros es la mayor de mis recompensas. Hace años que salí de mi tierra. La vida me llevó fuera de esta siendo un chaval aún, para enseñarme el camino que tenía que seguir si quería ser en un futuro un gran cocinero. Para esto debía formarme en los mejores restaurantes, conocer otras culturas, países, costumbres y gastronomías. A regañadientes, la verdad, y consciente de todo esto, simplemente pensé que pronto volvería. Pronto volvería a mi tierra. Yo me crié junto con mis hermanos y mis padres en el botico Don Ramón. Mis padres siempre han sido jóvenes y modernos para mí. Y aparte de eso, por supuesto, mis mayores ejemplos y mis mejores amigos. Recuerdo ver a mi madre vestida de gitana para irse a la feria a bailar con mi tía Tati, con mi tío Pedro. O maquillarse frente al espejo durante un ratito, yo la miraba embobado. O pasear en caballo siendo un enano por el ferial, a lomos de un caballo o de alguien amigo de mi padre. Vivíamos tan cerquita de la misma que se escuchaba desde mi barrio la música. La magia y la ilusión de esta se respiraba y se sentía esos días de forma mágica en todo el pueblo y en todos los barrios. Seguro que sabéis de lo que hablo, ¿verdad? La cabalgata, con los tambores, los cabezudos, marcan el inicio de estos días. Los recuerdos siempre igual de enormes. Corriamos delante de ellos como si nos fuesen a atacar, cosa que evidentemente nunca pasó. Disfrutar del ambiente del ferial, sus luces, las atracciones de siempre, visitar los puestos, las actividades en el paseo de linarejos, escuchar como la música de las casetas se intercalan unas con otras entre charlas de amigos y las invitaciones de los feriantes a apostar de esa manera tan particular en sus tómbolas. Ir de tapas por cada uno de los barrios de linares, donde cada uno tenía un estilo diferente. Todos ricos y originales. Cocina que se hacía con cariño y con mucha creatividad. Concepto único a nivel mundial del cual poco se habla. En estas fechas, todos mis amigos y familiares sentíamos los días de una forma más intensa. Yo personalmente recuerdo con mucho romanticismo las fiestas de San Agustín. Siendo niños sentíamos que estas fiestas te recordaban que se acababa el verano. Se acababan los días de calor, los días de piscina. Volví al colegio y esos días eternos donde jugábamos en el pocico hasta altas horas de la noche llegaban a su fin. Esos días sin nada de qué preocuparnos, con el aroma del galán de noche presente en cada esquina aromatizando nuestra infancia, con heridas en las rodillas de caer en los juegos, de jugar los balones, peonzas y las bicis. Ya siendo un poco más mayor, disfrutaba de la feria de manera más, bueno, diferente, donde salíamos hasta más tarde en alguna de las fiestas que hacían en la ciudad. El merendero, la caseta de la juventud, los conciertos en San José. Recuerdo ver a martes y trece o jarabe de palo. No existían los móviles ni redes que absorbiesen nuestro cerebro aún. Despertar temprano esos días para ir con mis perros y con mi padre a la ermita de Virgen de Linarejos y llegar hasta el final del paseo para comprar churros en la Palotes o que mi padre comprase el periódico en el puesto. Cosas sencillas que he amado siempre. Ir patinando con este calor, me acuerdo en estas fechas, desde el pocico hasta el barrio Girón, para comer en casa de mi tía Luisa, la cual había estado cocinando durante días para el momento de nuestra llegada. Lo recuerdo como si fuese ayer. Me quitaba los patines, los dejaba en la entrada y mientras deshacía los cordones ya olía lo que ese día mi tía Luisa nos había cocinado. Ese aroma es algo que siento dentro de mí y solo con el paso del tiempo he entendido que lo que desprendía ese perfume no era el tomate o la bechamel de sus croquetas o el pisto de verduras o el morrococo del abrochamiento del buchero, ni sus gachas, sino el amor que había detrás de cada una de esas elaboraciones. Fueron los años más felices de mi vida. El broche de oro de la feria San Agustín sin lugar a dudas era la traca final. Los fuegos artificiales que el 1 de septiembre a las 12 de la noche, en punto, cierran todos esos días de fiesta. Los veían en la terraza de casa, no hacía falta que fuese muy lejos, o desde la Virgen con algún amigo. Eran maravillosos y retumbaban en mí no solo durante esa noche. Linares era mi pueblo, mi casa, mi patio de recreo. Creo absolutamente que esos años son los que me dieron la herramienta para leer el mundo de una manera más creativa. ¿Quién me iba a decir que gracias a esos años miraría la vida desde un prisma diferente? Los linareses somos fuertes, como los minerales que de nuestras tierras se extraían. Duros y resistentes, como los coches que en Santana se hacían. Y valientes para levantarnos una y otra vez las derrotas y caídas. Características forjadas en nuestra personalidad por nuestra historia de superación y esfuerzo. Linares es mi tierra, mi zona de confort, y salí de esta para que mi familia, amigos y paisanos algún día se sintiesen orgullosos de mí. Gracias. Gracias. Conseguir alcanzar tus sueños en sitios que no sientes como tu casa es algo difícil de explicar, ya que nunca puedes disfrutar y celebrar estos éxitos con tu gente. Jamás. Pero sin duda, el sabor a la larga se hace diferente cuando puedo venir por fin cerca de los míos, cerca de vosotros, para celebrar junto las fiestas con las que crecí. Siempre me está esperando Linares, como yo a ti. Pasear por tus barrios es pasear por mi vida, por mis recuerdos, por los recuerdos de mis familiares y antepasados. Yo he desarrollado mis proyectos en Mallorca. Boro es el restaurante donde focalizo y pongo toda mi atención para lograr alcanzar la máxima excelencia en la alta gastronomía. Y me pregunto todos los días si merece la pena sacrificar todas esas cosas que tanto amo y que tanto añoro, para seguir creciendo en mi oficio, por el que vivo día a día, más de 20 años ya. Y la respuesta está hoy aquí, en mi ciudad, con los míos, en este acto, en el que no estaría sin todo ese sacrificio. Gracias. El respeto, la educación, el compromiso, son valores que se me inculcaron desde niño aquí, en mi casa, en mi tierra. Desde hoy, puedo decir con enorme orgullo y responsabilidad que en agosto de 2024, mi ciudad me designó como pregonero de nuestra feria San Agustín. Y por tiempo que pase, y sucesos que ocurran en mi vida, os juro que el día de hoy, esta designación quedará grabada en mi memoria. Disfrutemos todos y todas de estos días mágicos e inolvidables. Y no olvidemos nunca de dónde venimos, porque el que olvida de dónde viene y es de su identidad. Por eso, Linares, viva Linares, viva su gente, viva la Virgen de Linarejos, y viva la Feria San Agustín.